Hemos mantenido una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente para hablar sobre la finalización del periodo de planificación hidrológica. A la agricultura española le preocupa mucho la posibilidad de acceder a recursos hídricos y nos preocupa mucho a nosotros como organización el poder blindar la agricultura social, la agricultura que es la que genera territorio y la que genera muchas ventajas medioambientales. Asegurar que las explotaciones familiares continúen en épocas en las que la gestión del agua es muy importante porque vamos a un escenario de escasez. Los retrasos tan graves que se están produciendo en la cuenca del Guadiana a la hora de autorizar nuestros pozos. Ante las sequías que cada vez son más frecuentes tenemos que hacer un reparto más justo y social del agua priorizando las explotaciones familiares frente a las grandes extensiones de cultivos permanentes. Es importante blindar a las explotaciones que hacen que la actividad agraria continúe, que generan empleo y que están enraizadas en los territorios. Estamos a tiempo de que se incluyan criterios sociales en ese reparto del agua que tienen que ser imprescindibles para revertir una situación de agravio a lo largo de la cuenca que no pueden consolidarse y ni mucho menos favorecerse con la aplicación tal cual está el actual plan. No puede ser generar dobles modelos de olivar a dobles velocidades incrementando y facilitando desde la Administración pública la expansión de un olivar superintensivo. Entendemos que no es razonable. Hemos pedido también avanzar en el conocimiento de los recursos subterráneos. Creemos que son los grandes desconocidos y que falta muchísima información. En el tema del Plan Hidrológico Nacional de la Cuenca del Duero, las posibilidades de que se sigan manteniendo por las inversiones económicas. Hay un nuevo modelo de agricultura que es aquel que representa las grandes explotaciones que detrás en muchos casos hay capital de fondos de inversión que no pueden estar llevándose un recurso público y un recurso que hay que cuidar y un recurso que toda la población nos entrega a los agricultores para que se lo devolvamos en forma de comida. No podemos dejar que esto esté en manos de las grandes explotaciones y de fondos de inversión. Y la importancia de que ninguna explotación familiar se cierre por no poder acceder a un recurso como es el agua, tanto por escasez, porque se prioricen otros modelos, como por algo tan importante como es el precio.